Según Ciudadanos, al gran número de personas que visitan la cárcel, hasta 900 de lunes a viernes y más de 2.000 los fines de semana, hay que añadir las 200 personas que acuden entre semana al centro de inserción social y los 1.500 internos que regresan a pernoctar a Botafuegos. Por este motivo, Ciudadanos pide al Ayuntamiento que mejore el acerado que conecta al centro penitenciario con el nuevo cementerio. Según el concejal Ignacio Elgado, no es extraño ver a peatones sin iluminación alguna caminando por la carretera con el consiguiente peligro que ello conlleva.